Creo que nos están penalizando nuestros errores, no creo que estén siendo los equipos demasiado superiores a nosotros, yo no lo veo así, creo que los partidos están siendo igualados, incluso quizás en fases de estos tres últimos partidos que hemos encajado dos goles rápidos, estábamos siendo mejores, pero por fallos de concentración encajamos esos goles y eso claro se nos pone el partido muy cuesta arriba y nos penaliza. Sí, yo creo que después del primer gol de ellos hemos seguido creyendo, hemos seguido apretando, ha llegado el empate y a raíz del empate muy rápido ha llegado el segundo gol de ellos, luego en el segundo tiempo es verdad que yo creo que el equipo ha empezado bien con una jugada de Gonzalo, un tiro al palo de Kevin, hemos tenido algún acercamiento más en el que quizás nos ha faltado un poco el último pase y a raíz de los dos penaltis pues bueno el partido ha quedado un poco más complicado, más cuesta arriba y ya no hemos sabido reaccionar. Sí, lo bueno de jugar cada tres días es que ya no puedes estar lamentándote, tienes que pensar en el siguiente partido y el siguiente partido será a la vez, lo tenemos el sábado así que vamos a ganar y a tope ya concentrados a por ellos.